¿Hubo seres no humanos entre nosotros? Estos son los cuerpos de supuestos extraterrestres que fueron encontrados en Perú y presentados en el Congreso de México. Los expuso el investigador de OVNI llamado Jaime Maussan, que asegura que son una clara demostración de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la NASA, que como entidad también estudia fenómenos anómalos no identificados, puso en duda esta exposición. Los dos seres tienen solo tres dedos en cada mano, cabezas alargadas y, según se pudo estudiar, tienen entre 700 y 1.800 años. Sus tomografías además muestran que uno de ellos tiene huevos en su interior, pero que aún no se pudo determinar su origen. No se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Algunos legisladores mexicanos apoyaron la presentación y pidieron su aceptación para generar condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano, ahondar las investigaciones alrededor del tema y transparentar los resultados. Sin embargo, la comunidad científica desecha estas afirmaciones y las considera con resultados engañosos. En otras oportunidades, en muestras similares, se determinó que se trataba de ensambles de huesos de animales, cuero y pegamento usado con fines comerciales. En conferencia de prensa, la NASA pidió cautela ante esta exposición y pidió al gobierno mexicano que acerquen las piezas para el estudio científico. Y nos vemos en el próximo video.